Para mí este día significa y representa un homenaje a la generosidad y el valor de todas esas mujeres que cuidan, que aman, que pelean, que sobreviven, que innovan. En definitiva, todas aquellas mujeres que nos llevan hacia un futuro mejor. Es un día de reconocimiento y agradecimiento a aquellas mujeres que ya hace muchos años decidieron no quedarse calladas. Patricia Canales, subdirectora de Compras y Logística. Mamenvi Bancos, subdirectora de Infraestructuras. ¿Quién dijo que la ingeniería es una cosa de hombres? Me incorporé al departamento de comunicación embarazada, me hicieron indefinida estando de baja por maternidad y me adaptaron el horario tras mi incorporación, porque conciliar es posible. Para mí es un día especial, importante y necesario, que permite poner en valor el papel de las mujeres en todas las facetas de la vida, sin barreras, sin diferencias, sin límites. Para mí el Día de la Mujer es sentirme reconocida en mi trabajo y que el género no condicione mi salario. Es un día donde se nos da visibilidad y gritamos al mundo que estamos aquí, que estamos capacitadas, que tenemos la formación, el talento, la fuerza y la energía. Simboliza la fuerza, la valentía y la unión de las mujeres para hacer frente y superar cualquier obstáculo o dificultad que se nos presente en nuestro día a día. Yo creo que deberíamos ya a estas alturas vivir una igualdad real respecto a las condiciones y respecto a nuestra forma de vida, hombres y mujeres. Y para mí el Día de la Mujer, pues como tal, yo creo que a estas alturas no debería existir y porque no se puede reducir todo a una cuestión de género. Es una oportunidad para que nos escuchen porque tenemos que decir grandes cosas, ya que creo que las mujeres tenemos una sensibilidad y una capacidad emocional que nos hace ser más empáticos con los pacientes, por lo que creo que mejora su calidad asistencial y a nivel organizativo. Soy médico y pediatra desde hace muchos años y he podido sentir en mi entorno esta incorporación cada vez mayor de la mujer a esta profesión. Ser una mujer dentro del comité de dirección y poder, juntamente con otras compañeras, decidir sobre las tareas asistenciales de los pacientes de los dos departamentos. Celebramos la ducha por parte de la sociedad porque cada vez hay más hombres que se implican. A mí me gustaría en un futuro, en un día como este, poder celebrar que todos los seres humanos nacemos en un mundo libre y justo. Relegar la historia de la mujer trabajadora a un día en el calendario es hacer muy poco por la mujer. Porque realmente la historia de la mujer, la historia de la mujer trabajadora es la historia del mundo, de la humanidad y como mínimo es la mitad. Significaría que las diferencias han dejado de existir.